Nuestro niño se durmió y se lo llevó la corriente y amaneció en un cóctel, bueno no paso eso pero si se lo llevó la corriente quiero decir, lo bueno es que apareció en un campo de flores así todo Gucci, pero no sabía que estaba pasando a su alrededor, que locas aventuras le depararan a este niño. Fua chaval, pero que bello lugar es este, me pregunto si así será el cielo, acaso abre muerto, San Pedro no me llames cierra tu portón que mi alma se la debo al patrón, jajaja que buena canción me cae que si, pero ya imperio, en donde diablos estoy, no creo que sea el purgatorio, es más agradable que andar oliendo el pedo de alguien más, aquí parece que estoy yendo por el camino donde encontré a mi hermana en la noche, pero igual se ve precioso de día, si que si, entonces vayamos a donde encontré a mi hermana, puede que me ayude a encontrar alguna pista o algo para saber que está pasando en estos momentos, se me había olvidado que igual tengo que escalar, diablos, le diré a mi hermana que construyamos unas escaleras, eso sería muy útil, y ya no estar escalando como chango, y evitar que me dañe mis preciosas uñas, ash, que molesto, tendré que ir con mi manicurista, a que me las arregle, porque uno no puede andar saliendo con las uñas desarregladas, a ver ya hemos llegado. Hola hermanita, estas aquí, hermana que bueno verte, pensé que te había raptado el señor del saco. Te has preguntado hermanito, que pasa si le dan el de obra al reloj, se le puede parar el tiempo. No te preocupes chiquis, ya estás a salvo, ya no te arrojes al agua, que no me gusta recoger basura, ve con dios hijo mío. El rey rana, pudo salvar a nuestro niño de ser ahogado, lo bueno que son amigos, si no ya lo hubiera dejado al fondo del lago, pero que buena criatura es, andando huevón, que tienes que salvar a tu hermana. Muchas gracias amigo rana, sin ti ya estaría nadando con los peces, y visitando a San Pedro y a Sampujas, y es la hora de rescatar a mi querida hermana, no se donde puede estar, pero haremos el intento por rescatarla, por lo mientras seguiré este camino, espero y me lleve a algún lado, como se encontrará mi hermana, espero que viene y no le pase nada malo, espera un poco más hermana, veamos por aquí, vaya una casa hecha añicos, veremos si hay sobrevivientes. Hola hay alguien aquí, venimos de Infonavit a ver su vivienda hecha mierda, parece que no hay nadie, entonces procedo a continuar con mi camino, veamos si hay alguna salida. Al parecer esto está cerrado con tres candados, que es ese lamento boliviano. ¿Qué te pasa enano de los cojones? ¿Te has roto una uña mi niño? ¿O qué es lo que pasa? ¡Guau! Mi osito de peluche se quedó atorado en las alturas, puedes traerlo por mí, está muy alto y me da alciera. ¿Ah? ¿Con qué es eso? Vale, iré por tu oso de peluche, pero deja de llorar que me dan ganas de meterte un puntapié, vale ahora como le haremos para alcanzar a ese juguete, ya vi como a ver pongamos en práctica lo visto, empujamos esta carreta llena de calabazas, lo pegamos al máximo hacia la pared, bien bien, todo marcha como lo planeado, perfecto, y ahora lo que haremos es meternos unos brincos así de ratero latinoamericano y resto, agarrote lo meto, tenemos el juguete y ahora a entregarlo. Oye chavito mira lo que tengo, y no te doy, una mentira, toma tu apestroso oso de peluche. Muchas gracias amigo mío, ahora por eso te entrego la llave de mi corazón, no es cierto, con eso puedes abrirte a la verga, solo bromeo, usala para abrir aquella puerta. Fantástico, ya tengo una llave, pues vámonos de aquí enano de mierda, que aquí ya no tenemos nada que hacer, mejor ayuda a salvar a mi hermana, bien puerta abierta, larguémonos de aquí, ya que tu casa quedó hecho polvo, mejor ayúdame a abrir esa puerta. Venga a chambear. Hijole, me enfermo de solo escuchar la palabra chambear, mejor te echo poras desde lejos amigo. No seas un huevón, anda a la de tres empujamos, tres tiraaaaa, joder como tienen estas puertas y ustedes tan chaparros, una de dos, soy muy débil o ustedes están mamadísimos pinches vilipudienses. Hay la baseball puto. Entonces jodete, vete a la mierda y muérete chaparro, que yo seguiré mi camino, nos iremos por este lado, ostras oscureció bien rápido y yo sin lámpara, vámonos por este puente que se ve así todo chido, ajajaja, siento una presencia malina, espera que es eso. ¿Qué es eso? No seas mamón, pero que cojones es esa piedra gigante insana, no es normal que se giren a verte, vámonos de aquí. Aquí espantan, jalan las patas y sobre todo te tocan con sus manos frías, padre nuestro que estás en las cantinas, ayuda a este humilde ebrio a guiarse a su camino, ajajaja, Sonic está muerto, que más sigue, me cago en la leche padrino, hay más de esas piedras insanas, de acuerdo, yo no les haré nada si ustedes no me joden, de acuerdo, entonces sigamos en este caminar perturbador, que aquí mi Dios está, me han abandonado como tu ex, joder eso si es triste. Y ahora aquí hacemos malabares, maromas y circo completo porque si no me caigo y me voy a la chincada. No me había percatado que hay trampa de osos gigantes, debo de tener mucho cuidado en caer en una, algo me dice que están cazando pero a quien, no es normal que haya muchas trampas para osos así nada más, de todos modos debo de tener cuidado y más porque me estoy jugando a vergas desde las alturas, esto es muy peligroso, allá vi quien puso esas trampas, es el ogro gigante que pasó de fondo, maldito ogro, solo espera un poco más. Para que nos enfrentemos y me entregues a mi hermana, orale un elevador improvisado, bajamos, planta baja, trampa de osos, hongos y más hierba mala, joder esto de escalar me tiene harto, y bueno seguimos bajando porque si salto así nada más, me voy a la miércoles por la tarde y tu no llegas, pero ya mérito tocamos el suelo, solo un poco más así ya casi. Y ahora nos rifamos un salto clavado estilo indio, y listo, hemos llegado, a la bestia, un enano amarrado como las 50 sombras de Grey's Anatomy, jajaja que la van a meter enano, jajaja. Me lleva y la que me trajo, cuantos golpes de caída tengo que soportar, a este juego le gusta el maltrato infantil, putazo tras putazo, a su mecha, un Bambi muerto, vámonos de aquí, que huele a traste, y a traste huele, guacala que asco de perro, no puede ser que haya aterrizado en un cadáver de Bambi, mi ropa de la marca Fuchi, se ha arruinado, espérame tantito, si yo uso marca o baldos, a entonces no hay tanto problema, sigamos. Ahora nos adentraremos a lo ancho y profundo de esta cueva, ay canijo, no se Bambi, nada, iba a decir, pero a ver vamos rápido que siento ñañaras de estar solo en la oscuridad, siento que una araña me va a picar mis molletes, pero mejor no pienso en nada de eso, todo está en la mente de tiburón que tengo, si eso es, la mente es muy poderosa y juega con nosotros, parece que hay una luz al final del túnel y no creo que vaya con San Pedro. Ay hojón, que diablos una cabeza de puerco, como el que está viendo esto, coño de su madre, aquí están haciendo carnitas, que rico, digo digo, que horror, vámonos antes de que nos pase lo mismo, pero que asco, estoy nadando en sangre que no es mía, se siente gelatinoso, y asqueroso al mismo tiempo, será mejor darme prisa e irme de aquí, no quiero estar en el menú de estos cerdos, vámonos por la sombrita. Nos iremos detrás de la carne para que no nos piden, ay cabrón. Por eso me llaman el mocha orejas, porque no les quiero nada para correr, esperen que diablos es eso, sigue vivo, ahora verás chamaco, por haber manchado mi carne de primera calidad, toma machetazo, a la ala, me atore, pero ahora si va, en cuantas partes se divide el cuerpo, depende los machetazos, toma niño asqueroso, a la ala, me volví a atascar. Toma en los ojos, maldito cerdo. Buena ala, mis ojos, maldito niño, los necesito para champear, ahora verás, le daré machetazo a la mesa y seguir un putazo para que pierdas el equilibrio, y así te pueda dar más fácil, solo quédate quieto, te quiero hacer cachitos, y servite como canapé, un pequeño aperitivo. Callate que con la comida no se juega, maldito cerdo, aprende modales. Buena ala, mi otro ojo que es bueno, te vas a arrepentir, maldito chamaco, ya quédate quieto de una buena vez, que te voy a hacer ceviche, y te voy a acompañar con unas buenas galletas saladas, y mi jugo de tomate no digo nombres o me reclaman derechos de autor a la Burgers, pinches marcas mafiosas me cae de madres. A tomar por culo tu comida payaso, la hago de aquí, antes de que te meta la carne morida en el anubis. Buena ala, maldito niño, nos volveremos a ver, me voy a lavar mi pobre carita, buena ala. Nuestro niño tenía muchas ganas de llorar, pero él es macho muy macho, aunque luego le gusta probarse las medias de su hermana, pero si muy hombre nuestro niño olé, y pensando que estaba calientito en su cama y ahora tiene que rescatar a su hermana del horrible hombre del saco, y estuvo a varias oportunidades de perder la vida, pero como él si guardo la partida y no como el Gus Rodríguez, recuerden siempre guardar la partida, uno nunca sabe que podrá pasar a futuro. Espero ir por el camino correcto, siento que estoy perdido, preguntaré por indicaciones, por mi renanos atorados, los ayudaría pero tengo prisa chaparrós, así que hay unos vibrios, pensándolo bien, mejor los libero y me ayuden a empujar aquella puerta, si si ahuevo explotación infantil a la verga, niños no preocuparte, vengo a rescatarlos, solo pido una cosa a cambio, ayúdenme a empujar aquella puerta para salir, como ven el trato, todos salen ganando, como la rencha macos perros. Nosotros te la empujamos y la puerta también, rápido niños, liberanos, queremos llegar a la casa a dormir. Relajen esas malditas, solo dejen empujo esta cosa y ya quedarán libres, ahí está. Ahora rápido hermanos vamos a chambear, que esa puerta no se empuja sola, rápido rápido un dos un dos un dos, marchando un palumpas de mierda, cuando diga tres todos empujen, tres tiren, un poco más, perfecto. Uy me lleva la chiflada, más trampas de oso, aquí les ayudaré a cruzar, y para que también, obtengan un logro, solo tenemos que ir agachados, así bien sensual, luego irnos todo el tiempo por el lado izquierdo, y revisar que estos retrasados mentales, no las vayan a pisar porque tienen una manía sexual de caerse en las trampas, y te vas a quedar sin logro, entonces vámonos despacito sin prisa, ya estamos en la recta final. ¿A dónde vamos? Espero que lleguemos a casa, tengo hambre. Quiero ir a cagar, deprisa, que ya no aguanto más. Y magia agia por el culote de encargia, obtienes un logro así de sencillo pero tedioso, ahora si ya pueden irse a la berenjena, ojalá nunca los vuelva a ver, si se vayan con Dios, putos hermanos. Rápido rápido que ya es de noche, y se aparece el coco por las noches, donde está mi lindo altifantasmas. Oh vaya, una casa de infonavit, sería una lastima que alguien la pusotera y se fueran a la mierda, muajajajajaja, pero que malvado soy, pero para actuar, ¿dónde estará ese niño chupa pija? Ya quiero comérmelo al igual que su hermana. Puta madre, ¿de qué sirvió escoltar a esos enanos si al final se los iba a cargar la mongaliza? Será mejor moverme antes de que me encuentre este troll feo lleno de verrugas en las manos, vámonos, corre gordito corre. Yo no corro, yo mejor me voy a la mierda, tú te quedas solo niño, o bueno te acompaño hasta donde puedas, porque yo si sobreviví no como mis hermanos, que a ellos si los hicieron por nada. Ah bueno master, ahí nos vemos, tú te quedas ahí, y yo por lo mientras voy jugando al pida pilla con el troll asqueroso de las narices, esta parte lo hago rápido porque se vuelve tedioso, entonces vamos allá, la clave es que no te toque la luz de su linterna y podemos pasar sin ningún problema, uy ahí casi me encuentra el asqueroso cuerpo de perro, tenemos que hacer esto seguido para que podamos pasar, ya solo esperamos a que se aleje un poco para que podamos pasar a la otra hierba, y listo ya de ahí nos podemos ir en paz. Lo bueno que ya acabó este sufrimiento, yo creo que ya no me podrá encontrar este pedazo de agua puerca, ya solo seguimos adelante por este tronco tronco orzo, vaya que si está largo el tronco, pues cuanto mide esta cosa, a no manches una empinada, guaaaaa, no puede ser, aquí hay agua y me imagino que debe de ser igual esto, entonces volveré a hacer esta cosa en cámara rápida porque si quita mucho tiempo estar esperando. Vamos asqueroso niño, muéstrate, sé que estás por aquí, lo presiento, siento tu ki, el chi, los chakras, la fuerza vital, tu aura y demás mamadas que se le dice cuando sientes la presencia de alguien, así que venga no seas tímido y cae en algunas de mis trampas para que estires la pata, digo digo para que te abracen y seas feliz, venga niño tonto cae de una buena vez, déjate querer niño de las narices, te prometo que no dolerá mucho cuando abraces una de mis trampas, solo quieren cariño venga niño, bobo, pisa una, te conviene. Me y me madres, ya sé que es lo que hacen esas cosas, así que mejor no, y aparte ya me fui de ahí, así que suerte para la próxima vagabundo del bosque, no pudiste conmigo, yo ya me estoy pelando de esa zona, mi cabezona es la que se asoma, y tela rosa en tu cara, jajaja, creo que esos hongos del bosque tienen efectos muy raros, que solo digo puras estupideces, en la torre de la comunidad del anillo, ahora si nos enfrentamos cara a cara, bueno más o menos, tengo que pasar desapercibido, para que no me encuentre. Sé que estás por aquí niño, puedo oler tu fragancia del rayo McQueen, así que ya te la vienes pelando, solo es cuestión de tiempo de que te encuentre, y te serviré en mi caldo de pollo, así con tu carne le dará un buen sabor, textura al caldo, y para que amarre una buena hoja de laurel a la verga, eso si que sabe rico, un ojo al gato y el otro al garabato, fumaré, como me enseñaron mis amigos los yucatecos, estás tan cerca que ya casi puedo saborearlo, así que entregate por las buenas niño. No quiero, es más que ya me estoy yendo, hay unos vídeos master, en lo que sigues buscando ahí a lo estúpido, yo ya me iré a otro lado del mapa, muajajaja, ese tonto nunca lo sabrá, se cansará de buscar, de acuerdo, ahora toca saltar en esto de las lianas nuevamente, vaya que es tedioso, cámara rápida por favor. bueno, ya que avanzamos de forma rápida, ahora solo saltamos este tronco, guauauaua, área. A su puta madre, que buen putazo, no mames en que aterricé, a la verga, una piña, y bien aplascada por mis enormes nalgas, bueno, aprovechando, aquí tendremos otro logro sencillo, como pueden ver este huérfano aquí tumbado, lo iremos pateando sensualmente, con delicadeza, aunque luego no se deje, lo tendremos que empujar afuera de la cueva, para que nos den un logro así de sencillo, yo ya no lo hago porque ya lo tengo, solo les muestro el procedimiento de como es, sin más que decir, sigamos con la aventura, ui, resbaladilla gratis, si, a la bestia, que es eso, tripas, pastor y suadero, pero lo que más me preocupa es ese tiburón de agua puerca que está en la sangre, ni una madres, no hay que dejar que se acerque, ahora nos toca hacer parkour, tendré que saltar de piedra en piedra para que no me alcance la cosa esa, oye niño, ayúdanos, empújanos a la libertad, si los ayudaré, los empujaré hacia la criatura esa, lo siento enanos, pero los empujo a la libertad, adiós enanos, y gracias por la distracción, aguanta culero, no nos hagas esto, lo siento enanos, era yo o solo yo, ni modo, su sacrificio no será en vano, gracias a ustedes ya pude llegar a la orilla sano y salvo, eso fue relativamente sencillo, con solo entregar a los enanos tuve suficiente tiempo para pelarme, ahora nos toca escalar esta pared, ahora subamos por aquí, y luego otro salto, además por aquí hay una estatuilla escondida, así que tendrás otro logro aquí, hay que buscar la madera de un troll, y debe de estar por aquí, está muy oculta de la vista la cerda, pero ahí la tenemos, y listo, ahora sigamos adelante, que siento que ya no falta mucho para salir de este lugar, me pregunto si mi hermana se encuentra bien, solo quiero que lleguemos sanos y salvos a casa, ya extraño a mi oso de peluches, Rufus, ese canijo es bien valiente no como yo, y listo, ya solo seguimos adelante, maldita sea, otra vez este gordo maldito, no me digas que todo este tiempo he dado vueltas, pues ni modo tenemos que seguir adelante, a ver si encontramos alguna manera de salir, sin que nos encuentre este obeso mórbido de las narices, de acuerdo, es hora de usar el modo sigilo, y para que no nos vea el mugroso gordo, nos iremos alrededor del consomé, o pozolé, o lo que sea que esté cocinando, solo hay que irnos por el borde, sin caerse dentro de la sota, eso es muy bien, ya casi hemos llegado al otro lado, eso es muy bien, pero que chingados, nos volvemos a ver, maldito niño, esta vez no te podrás escapar, tengo un lugar reservado para ti, estarás dentro del menú, y sabrás muy bien, solo esperarás unos minutos, en lo que se termina de cocinar la sopa, oh si huele delicioso, ya solo esperamos un poco, y pronto metemos el niño a la sopa, lo siento marrano, pero este condimento se va a la mierda, ni loco me voy a meter a tu sopa, olor a calcetín, venga, estúpida jaula, déjate caer, la puta, ay wey, que putazo, me dolió un chingo, lo bueno es que estamos bien, ahora si vamos adelante, que es eso a lo lejos, parece que alguien está en problemas, eso vamos, dele con todo, toma eso por raro, venga la, por pinche piezo, guaya, déjenme en paz, yo no les he hecho nada, ayuda por favor, aguanta amigo mío, a ver putas piñas, déjenlo en paz, métanse con alguien de su tamaño, ahora verán, con estas piedras tendrán su merecido, tenga la puto, quien más quiere, tomen esto, aaya, malditos, dejen de arrojar palos, ahora solo faltan ustedes del fondo, ahora verán, esperen un momento y más, para que reciban su merecido, aaya, quieto, así no les puedo dar, eso quietos malditos, ya déjenlo en paz, vayan a molestar a otro lado, piñas de mierda, vayan con su rey, a es cierto, está muerto por el poder de mis nalgas, entonces largo malditos, dejen a esta piedra en paz, ahora largo, por favor, déjenme en paz, solo soy una piedra clavada al suelo, esperen, ya no hay nadie, nuestro querido niño, salvo al gigante rocoso, acaba de hacer un nuevo amigo, nuestro amigo insano se llama Lemus, irá grande y noble como su ver, quiero decir su corazón, gracias amigo mío, por ayudarme, nunca me separaré de ti, te ayudaré en todo lo que me sea posible, ven sube a mi mano para que continúes tu camino, aguanta, solo te subiré a este pedazo de colina, muchas gracias amigo insano, nos volveremos a ver, cuídate mucho amigo, si te vuelven a molestar las piñas, gritan muy fuerte para que pueda ayudarte, nos vemos, cuídate mucho, claro que lo haré, y gracias por todo, tú también cuídate, éxito con encontrar a tu hermana, pero que agradable es ese amigo piedra, mi amigo el tieso, el inamovible, jajaja, la verdad me dio coraje ver que le estaban haciendo bullying, y eso no es de cristianos ronaldos, no espera, que es esa cosa brillosa, no mames, vuelale a la verga nami, o vaya, es mi esfera que me robé en el capítulo anterior, si, la volví a encontrar, como llego hasta aquí, pensé que se había perdido en la caída que tuve con mi hermana, pero que bueno que volvió a aparecer, ahora si la venderé al monte de piedad, para que me den una buena lana si señor, aunque presiento que vale mucho más, no sé si venderla o quedármela, ya lo veremos por lo mientras, vámonos, seguiré buscando a mi hermana, y con esto podré ver en la oscuridad, y ahora si vámonos, no hay que perder el tiempo, la pregunta es por donde debo de ir para encontrar a mi hermana, bueno ya lo veremos por lo mientras nos iremos por, espera, ahora si niño, ya eres mío, esta vez no te podrás escapar, para no hacer el monólogo de villano, te comeré de una vez, así pelón, sin salsa ni complementos, ni siquiera unos cubiertos, así nada más, esto sabrá muy delicioso, así, sería una lastima, yo traigo una granada en la mochila, ¡Toma la puto! hermanito, ¿en dónde estás? allá te vi, encuéntrame hermano, sigue buscando, no te rindas. A su puta madre, lo bueno es que aún sigo con vida, no sé cómo, pero sobreviví, a mira se le puso dura, como piedra, jajajaja, o ya, la granada no tuvo nada que ver, simplemente el sol, se lo termino cogiendo, bueno me he salvado por los pelos, y yo mejor me voy antes de que pase algo más, aún sigo en la búsqueda interminable de rescatar a mi hermana, ese hombre del saco no la tenía, me imagino que pudo escaparse. y como dijo Olé, el sol terminó con la vida del tron, aunque de pura casualidad si pudo salir con vida, estuvo a punto de crema de ser devorado, por lo menos pudo encontrar su piedra brillante, acaso lo irá a empeñar, o se la quedará en su inventario, eso lo sabremos en el próximo capítulo, qué cosas le depararán en el futuro este niño, podrá encontrar a su hermana, saldrá con vida, esta historia continuará.